Una buena tarde para cada uno de los amigos quienes nos exorban a través de Radio Vigía, a través de las redes sociales nos encontramos desde el Parque Elegido, en esta tarde bastante soleada en la capital de los ecuatorianos. Hoy están reunidos varios frentes populares para una marcha pacífica que arranca desde la caja del seguro, desde el Parque Elegido. La información oportuna a través de Radio Vigía, estamos con el señor Coronel Edgar Logroño, él es jefe subrogante del Distrito Metropolitano de Quito. Es importante que nos cuente cómo está desplegado el trabajo de nuestra Policía Nacional para este despliegue de las marchas que se han concentrado acá en la capital de los ecuatorianos. Qué gusto, señor Coronel, bienvenido a través de Radio Vigía. Gracias, buenos días, un cordial saludo del comando del Distrito Metropolitano de Quito. Al momento nos encontramos en este espacio realizando la planificación y el control de esta marcha que se va a asustar a partir de las 16 horas. Las personas ya se están poniendo para poder realizar la marcha por las calles que estaba estipulado por la calle Guayaquil. La recomendación que se da a las personas y lo que se ha conversado con las personas que están participando en este lugar es que lo hagan de una forma pacífica. Lo importante es que se realice de una forma ordenada y más que todo la gente tenga el comportamiento respectivo. ¿Cuáles son las recomendaciones para todas las personas que nos están observando a esta hora y que tomen también las debidas precauciones del caso? Que verifiquen en todo lo que es las redes sociales cómo está el tráfico vehicular para que puedan avanzar con tranquilidad a su destino. Por el momento hay poca afluencia de público, de personas, ¿no? Sí, como estamos observando, están aproximadamente unas 120 personas, lo cual nosotros vamos a hacer el acompañamiento durante todo el recorrido. ¿Cuáles son las disposiciones para los compañeros policías para esta tarde? La total tranquilidad, ser tolerantes hacia las personas para poder que ellos marchen de una forma pacífica. ¿Cuántas personas se espera en esta tarde, señor Coronel? ¿Se ha hecho un análisis como policía? La Policía Nacional, dentro de su apreciación e inteligencia, ha mantenido un promedio de 300 personas. En este momento se encuentran ya postados en la calle 10 de Agosto, los cuales vamos a acompañar durante toda la marcha. ¿Se ha podido conversar con representantes para que esto sea una marcha pacífica? Sí, lo hemos realizado, hemos conversado con los dirigentes, lo cual hemos quedado en que toda la marcha. Vamos a acompañar a la Policía Nacional de una forma paciente y más que todo los manifestantes que se realicen lo debido y más que todo en una forma pacífica. ¿Desde la caja del seguro hasta dónde avanza la marcha? ¿Cuál será el recorrido, señor Coronel? Toda la calle Huedaquil y lo que van a avanzar hasta la plaza de Santo Domingo. ¿Estaba disciplinado que llega a Carondelet? ¿Quieren llegar a Carondelet? ¿Qué pasa con esto? Hay un manifiesto que quieren entregar, se les va a dar la facilidad en ese pedido. ¿Cuál es la exigencia? ¿Se ha podido conversar con los frentes que han manifestado al respecto? Ese ya es un tema que yo no lo podría indicarlo, eso más que todo lo va a participar en la entrega de este petitorio, lo cual nosotros, como funcionarios de hacer cumplir la ley, vamos a mantener la tranquilidad, el traslado respectivo y todo lo que se refiera al orden y seguridad de las personas. Muy bien, aquí vamos a estar a través de Radio Vigía también informando, señor Coronel. Gracias, un cordial saludo. El señor Coronel Edgar Logroño, aquí a través de Radio Vigía, la radio de la Policía Nacional del Ecuador que ya estamos informando, junto a cámaras de Paola Michel, podemos observar lo que se está dando en estos momentos, amigos, amigos oyentes, aquí ellos nos siguen, unas marchas pacíficas, la anunciada marcha, ¿no?, de la eliminación del subsidio a la gasolina. Esto es el rechazo de varias organizaciones que les vemos acá postados desde la Caja del Seguro, varios representantes del Frente Popular convocaron a la ciudadanía aproximadamente unas 300 personas. Por lo pronto la marcha estaba, o está pactada, para las 16 horas, son las 16 horas y 13 minutos, 4 de la tarde y 13 minutos. Como recomendaciones a nuestros amigos oyentes, tomar vías alternas, todas las precauciones, porque se va a cerrar la 10 de agosto y en estos momentos la circulación es normal, pero quienes salen de su trabajo seguramente van a tomar las vías alternas, y evitemos la aglomeración de personas. Varios frentes populares han sido convocados en estos momentos para esta jornada nacional de rechazo, también están varios frentes como la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la FEWE, la Federación Única de Afiliados del Seguro Social Campesino, y las Mujeres por el Cambio y Representantes de Jubilados. En estos momentos, son quienes están apostados a este, acá en la 10 de agosto, junto a la Caja del Seguro, en una transmisión en vivo y en directo de Radio Vigía. Nos vamos a esta hora a poder compartir todo lo que pasa acá en la 10 de agosto, y Ramírez Dávalos, la información de Radio Vigía, el rechazo al subsidio a la gasolina, es lo que reclaman. Nosotros como Radio Vigía, estamos resaltando también el trabajo de nuestros compañeros policías, y por supuesto también, el trabajo que realizan quienes están acá al frente, para que las marchas se lo hagan de manera pacífica. La información, aquí a través de Radio Vigía, la radio de la Policía Nacional del Ecuador. Como policía encargado de gestionar las marchas, se va a cuidar y precauterar que se lo haga de manera transparente, y que no haya altercado, eso es lo que se pide el llamado a la ciudadanía. En estos momentos, la 10 de agosto está acopada, respetamos también a quienes están acá, y eso es lo que están varios frentes en estos momentos, ya se van sumando de a poco. El metro está funcionando con normalidad. Ahí podemos observar el trole también, Paola Michelle, que está en cámaras. El trole está funcionando. Ya pasa el tiempo y se bloquearán las vías. Así que, amigos oyentes, tomen todas las precauciones del caso. Es fundamental que todas las partes involucradas mantengan el diálogo, busquen soluciones en conjunto, frente a los desafíos que enfrenta el país. Hay que mostrar empatía también, ¿no? Aquí estamos informando a través de Radio Vigía, la radio de la Policía Nacional del Ecuador. Acá están los frentes populares que se han dado cita para el rechazo al alza del subsidio, la eliminación del subsidio de la gasolina. Podemos observar en estos momentos. ¡No va a la lucha! ¡No va a la escuta! 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 Abajo el alza de la gasolina del subsidio es el rechazo de los frentes populares que están acá pernoctando en la 10 de agosto junto al parque elegido, amigos oyentes. Les estamos informando hasta ahora. Quienes nos están observando, es importante que tomen vías alternas porque ya más adelante se van a cerrar las vías. Está también la Agencia Metropolitana de Tránsito haciendo su trabajo y nosotros seguimos informando aquí a través de Radio Vigía. Ya hablábamos con el señor Coronel de la Policía, Edgar Logroño. Nos manifestaba todo este trabajo que ha desarrollado el despliegue de seguridad de nuestra Policía Nacional del Ecuador. Desde el parque elegido en esta tarde bastante calurosa en la capital de los ecuatorianos, estamos informándoles, amigos oyentes, la eliminación del subsidio de la gasolina y las organizaciones han convocado a movilizaciones acá en la capital de los ecuatorianos. No hay acuerdo, es lo que han manifestado y por ende la concentración se ha dado acá en la 10 de agosto y Ramírez Dávalos. Acá está la Policía Nacional del Ecuador, este es el ambiente. Todavía la circulación está normal, la circulación está normal sentido sur-norte. Norte-sur, por ahí todavía hay algún tipo de inconvenientes en la circulación. Ya se van aglomerando los vehículos, las personas que están por salir de sus trabajos. Por favor, tomen todas las precauciones del caso. Ahí vemos a la Policía Nacional del Ecuador, en estos momentos, con cámaras de Paola Michel y quien les habla, Héctor Sagal. También podemos observar el aéreo policial que está acá, nuestros compañeros desde los cielos, realizando el trabajo también de seguridad que lo hace nuestra Policía Nacional del Ecuador. Están en todo su derecho, ¿no?, de explicar las medidas, sus razones, pero es importante también que comprendamos cuál es la razón y la circunstancia y que todo se lo pueda hacer con el diálogo que en estos momentos están las personas reunidas. Son pocas las que están reunidas en estos momentos. Unas 200 personas acá en la caja del seguro, cerca del parque elegido, ¿ah? Aquí estamos informando a través de Radio Vigía. Junto a Paola Michel y quien les habla, Héctor Sagal, estamos siendo partícipes, también llevando a cabo la información y destacando también el trabajo de nuestra Policía Nacional. Acá me parece que hay un representante también va a poder esbozar lo que está aconteciendo acá en la capital de los ecuatorianos. A quienes se conectan, a nuestros amigos oyentes, estamos desde la 10 de agosto, hoy Ramírez Dávalos, cerca de Radio Vigía, siguiendo esta información, desde el parque elegido y la caja del seguro. Eso es lo que se puede observar en estos momentos. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Estamos informando a través de Radio Vigía. Vamos a escuchar en estos momentos, varios representantes, varios frentes que están acá a través de Radio Vigía. Lo vamos a escuchar. Hay distintas organizaciones que conforman el Frente Popular, como la Unión Nacional de Educadores, la Unión General de Trabajadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Confeccino, las mujeres por el cambio, los trabajadores autónomos y del pequeño comercio agrupados en la FU Comitáe, así como también las organizaciones estudiantiles como la FESE, la FEUE, y los diversos sectores sociales, conjuntamente con los trabajadores de los municipios y consejos provinciales, hemos resuelto a partir del día de hoy y el día de mañana, impulsar acciones en contra de las medidas planteadas por el Gobierno Nacional, que significa el incremento en la gasolina y, por lo tanto, un golpe en la economía de los y las ecuatorianas. Estas acciones que estamos empezando el día de hoy en la ciudad de Quito se están desarrollando simultáneamente en provincias como el Carchi, Inbabura, Cotopaxi, Tunguragua, al igual que también en provincias como Santa Elena, El Oro, Sucumbí o Zorellana. El día de mañana vamos a continuar con las acciones en las provincias del Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo, Manaví, Azuay, Cañar, Pastaza, Zamora, al igual que también la provincia del Napo y Chimborazo. Es decir, estas acciones que buscan demandar del Gobierno Nacional que tome medidas en favor del pueblo ecuatoriano y no medidas que afectan el bolsillo de los hogares ecuatorianos. Los hogares de los trabajadores no soportan otro garrotazo más a su economía. Las medidas adoptadas como el incremento en el IVA significaron la elevación en el alto costo de vida y, por lo tanto, incrementar el precio de la gasolina es condenarles a la miseria, a la pobreza, a la mayoría de hogares ecuatorianos. ¿No tiene la viabilidad de sentarse con el Gobierno a dialogar? Un Gobierno que privilegia el diálogo con los responsables de la crisis, como es el Fondo Monetario Internacional, como son los industriales, los empresarios, no tiene cabida para el diálogo social con los sectores populares. Ha sido el Gobierno Nacional el que ha desoído el clamor del pueblo ecuatoriano, que en más del 70% le dice no al incremento en el precio de la gasolina, que en más del 80% rechazó el incremento del IVA, y que en más del 44% hoy está diciendo que estamos viviendo una crisis sin igual que no ha pasado nunca antes en la historia. Por lo tanto, evidentemente que el diálogo es entre los trabajadores, los pueblos del Ecuador, para en ese camino ir construyendo una unidad para votar abajo las medidas planteadas por el Gobierno Nacional. Pero hay poca gente. ¿Qué pasó con la Comisión? Bueno, como habíamos quedado, este es el inicio de las jornadas. Estas acciones que tienen que ver con plantones, con mitines, irán generando nuevas movilizaciones en el país. Y tiene como objetivo hacer un llamado a los trabajadores, al movimiento indígena, a los ecologistas, a los ambientalistas, a todos los que estamos descontentos con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Por lo tanto, va a ir en crecimiento la lucha de los trabajadores y los pueblos, y va a determinar el hecho de que el Gobierno tenga que retroceder frente a las pretensiones de incrementar el precio de la gasolina. ¿Y qué medidas serían capaces de tomar ustedes? Las medidas que sean necesarias si el Gobierno Nacional no escucha. Es el presidente Novoa el que está jugando con fuego. Es el presidente Novoa quien hoy se encuentra con más del rechazo del 62% de ecuatorianos. Lo que tenga que hacerse para votar abajo las medidas económicas que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Muy bien, escuchábamos a uno de los representantes del Frente Popular que convocaron en estos momentos a varias personas, ciudadanos, que están acá en alrededor de unas 100, 200 personas. Les estamos informando, a través de Radio Vigía, los frentes populares como la Unión General de Trabajadores, la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEWE, la Federación Única de Afiliados, y varios representantes más, están en estos momentos anunciando también, levantando su voz de protesta por la eliminación de subsidios a la gasolina. Esta es la información de Radio Vigía, en estos momentos desde la 10 de agosto, frente a la caja del seguro, cerca del parque elegido, que les estamos informando, amigos oyentes. La convocatoria es cada vez un poquito más. Está circulando con normalidad el metro, está circulando con normalidad el trole, podemos visualizar, y también están nuestros compañeros policías para velar y resguardar que se mantenga en paz estas manifestaciones, las marchas que sean pacíficas, amigos oyentes. La información en estos momentos desde el centro norte de la capital de los ecuatorianos, ustedes lo pueden observar a esta hora. Circula con normalidad el trole, circula con normalidad el metro, y las personas también que de a poco van terminando su jornada laboral de miércoles, tomar todas las precauciones del caso. Aquí seguimos, a través de Vigía FM, la información es oportuna, y resaltar también el trabajo de nuestra Policía Nacional del Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí pendientes. Ya hablaban los representantes que las manifestaciones, las marchas, van a continuar en caso de que el gobierno no haga oídos a sus peticiones. Es el trabajo que lo hace nuestra Policía Nacional del Ecuador. Aquí estamos en vivo y en directo siguiendo esta información que es oportuna. Nosotros como medio de comunicación estamos informando y también resaltando el trabajo de nuestra Policía que está acá pernoctada desde muy temprano, lo decía el señor Coronel Edgar Logroño. Y es importante también manifestar el trabajo que está desarrollando nuestra Policía Nacional. En estos momentos nuestra Policía Nacional del Ecuador va a hablar con las personas que están acá apostadas. Vamos a ver si podemos también conversar y recabar información porque está nuestra Policía Nacional del Ecuador para resguardar la seguridad y el trabajo que se le va a desarrollar en cuanto a la seguridad porque hay varios frentes acá en este sector. Ahí podemos observar en estos momentos. Amigos, amigos oyentes de Radio Vigía, podemos observar también las personas que están acá en el sector del parque, he elegido una información de Radio Vigía. La eliminación de subsidios, ¿no? Ese es el reclamo, lo que ha provocado la convocatoria de las personas que están acá. Varios frentes. Hay algunas vías también que se van a cerrar. La 10 de agosto, el centro histórico, tengan mucho cuidado porque son las vías que se van a cerrar. Las marchas saldrán desde la caja del seguro donde estamos ubicados en estos momentos. Posterior, ubicado cerca de la 10 de agosto, tomarán la Bogotá. Luego suelen dirigirse al sur por la avenida 10 de agosto e ingresan por la calle Guayaquil en dirección al centro histórico. Siguiendo también la calle Guayaquil, llegarán a la plaza de Santo Domingo en sus calles aledañas como La Bolívar, Roca Fuerte. Ahí es donde está también la presencia de nuestra Policía Nacional del Ecuador. Este es el ambiente. Desde el norte de la capital de los ecuatorianos, la marcha que se ha convocado a esta hora, en este día miércoles 12 de junio del 2024 por la eliminación al subsidio de la gasolina y varios frentes están acá, amigos oyentes de Radio Vigía. Nosotros estaremos informando con el trabajo y la labor de informar a todos nuestros amigos oyentes para que tomen precauciones quienes están en el norte y quienes vienen al sur para que tomen otras vías alternas. Junto a Paola Michelle estamos aquí compartiendo la información y quienes hablan Héctor Zagal. El trolle funciona con normalidad. Hay un poquito, aquí pueden hacer algunas paradas, pero está funcionando con normalidad el trolle. Lo propio el método, porque seguramente las personas se preguntan si pueden trasladarse de sur a norte o de norte a sur con normalidad. Si el tema vehicular se torna un poquito pesado, amigos oyentes, para ello tomen todas las precauciones del caso. La vía 10 de agosto, norte-sur, está circulando con normalidad. Sur a norte, ahí es donde están apostadas las personas alrededor de unas 300 y que no se permite el flujo de vehículos con normalidad. La información a través de Radio Vigía les estamos informando desde la 10 de agosto cerca de la caja del seguro acá en la parada del trolle elegido donde han convocado varios frentes populares, amigos oyentes. Ahí podemos observar la circulación, Paola Michelle, la circulación hacia el norte, parque elegido, y podemos observar desde el sur, desde el sur vienen los vehículos, acá la circulación es normal. donde tenemos problema es para la parte sur, de norte a sur, ahí es donde no se puede circular con normalidad. Bueno, este es nuestro trabajo a esta hora. Amigos oyentes de Radio Vigía, quienes nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas, les estamos informando lo que acontece en la capital de los ecuatorianos, alrededor de cinco vías se van a cerrar en este miércoles por las movilizaciones sociales, amigos oyentes, que están pidiendo que solicitan la eliminación del subsidio de la gasolina. En estos momentos también vemos la presencia de nuestra Policía Nacional, la prensa, y varios frentes populares que están apostados aquí. Eso lo podemos contar a todos quienes se conectan a través de Radio Vigía, la radio de la Policía Nacional del Ecuador, informando lo que sucede y acontece a esta hora. Les queremos agradecer, amigos interespectadores, a quienes nos siguen, tomen todas las precauciones del caso porque la marcha se concentra aquí y van hasta el centro histórico. Hay que tomar vías alternas a quienes nos escuchan a esta hora. Información de Radio Vigía, la radio de la Policía Nacional del Ecuador, le queremos agradecer junto a Paola Michelle y quienes habla Héctor Zagal. Nos despedimos desde la caja del seguro, desde el parque elegido en este miércoles cuando son exactamente las 16 horas y 33 minutos les llevamos esta información precisa y verás y resaltamos también el trabajo que cumple nuestra Policía Nacional del Ecuador. Una linda tarde, les estaremos informando cuando la noticia lo amerite. Hasta pronto.